¡Aquí está! En junio de 1910, se estableció en Portelo, en las afueras de Milán, la anónima Lombarda Fábrica Automóvili, que es Alfa, que adopta como símbolos la Cruz Roja sobre un campo blanco. En la insignia de Milán, y el Vigione, que es una serpiente, que de alguna manera transmite también lo que fue la peste en esa época. El primer vehículo que construyó Alfa fue el 24 HP, que había sido una obra del ingeniero Giuseppe Merazzi un año antes. Y debido al éxito del 24 caballos, derivaron los modelos 12, 15, 20, 40 y 60 HP. Este último podría decirse que fue el primer auténtico deportivo de la marca, un motor de 6 litros, del cual se fabricaron solamente 27 ejemplares. En 1915, el mayor accionista de la empresa, la banca italiana Disconto, designa a Nicola Romeo como apoderado del banco y de la fábrica, y durante la Primera Guerra Mundial, Alfa, suspendió la producción de autos para fabricar material bélico. De la fusión de la sociedad anónima Nicola Romeo y Alfa, surgen los nombres de Alfa y Romeo. En 1921 saldrá de la producción el modelo que dará fama a Alfa Romeo en todo el mundo, y de que se fabricaron 2.640 unidades, que era el RL de 6 cilindros y 3 litros. Realmente Alfa hizo siempre autos lindos, muy lindos, que hoy todavía siguen siendo como un ícono de diseño. Un Alfa es un Alfa. Realmente cuando uno ve el diseño, se nota en todo, en las ferillas, en lo que sea, tienen los autos de esta empresa italiana un diseño muy particular.